¿Qué son los vehículos de los municipios? La entrega de los vehículos con los diferentes programas de financiamiento. Ustedes saben que hace muy poquitito hemos lanzado la línea de créditos por parte del Fondo de Créditos Misiones para Equipamiento Vial Municipal y Equipamiento Informático Municipal, que estaba en 15 millones, ahora lo hemos llevado a 20 millones de pesos para esa línea de créditos. Esta entrega que se hace con recursos propios de la provincia, si a esto también tenemos que sumarle el plan de equipamiento de maquinarias viales, que también estuvimos entregando el año pasado, hemos entregado este año, y de acá a fin de año también tenemos previsto entregar unas 4 o 5 máquinas más a diferentes municipios.